Gotas de conciencia con José Miguel Rivier, osteópata, aromatólogo. Las responsabilidades, tantas responsabilidades que tengo en mi vida... ...y cuando estoy agobiado por las mismas, empiezan a subirse en mis hombros. Por eso a mí me encanta compartir este ejercicio de soltar los hombros. Salgo de la casa o empiezo la jornada con los hombros aquí, termino la jornada con los hombros aquí... ...tal es el estrés que estoy manejando. Por eso es muy importante aprender a soltar esos hombros, a relajar. Cuando hay excesivas responsabilidades, viene el estrés. Hoy quiero presentarles una esencia foral ideal para el estrés. El olmo. El olmo está relacionado con las cualidades del alma de las responsabilidades. Si yo sé manejar mis responsabilidades, si amo mis responsabilidades, si mis responsabilidades no me agobian ni me estresan, todo va bien. Los problemas empiezan cuando empiezo a quejarme. Ay, tengo muchas responsabilidades, no voy a lograrlo, estoy estresado, ya no doy más. Nuevamente estoy sembrando semillas negativas en mi ser. Mi subconsciente, que es tierra fértil, responde. Oye, tienes razón, ya no das más, estás muy estresado. Ven, yo te voy a ayudar a que estés más estresado y no puedas lograrlo. El olmo es un árbol extraordinario, una madera durísima, da unas flores hermosas. Tristemente, los olmos en los bosques están enfermos, hasta tal punto que muchos de ellos fallecen y los dejan ahí. Son como postes, no hay quien los corte. El olmo, la esencia foral del hombre estresado de este siglo, para que aprendamos a gerenciar mejor las responsabilidades. El olmo me ayuda a llevar la vida con más calma, con más filosofía y, sobre todo, me brinda el poder de no tener miedo a las responsabilidades, saberlas sobrellevar y gerenciar de una manera más sabia y, de esta forma, practico también el que a mí me importa. Hay que soltar, pedirle, le pido a mi ángel guardián que me quite tanto peso de encima para que no tenga que llevar tantas cargas y tantos fardos que agobian mi existencia y, de esta forma, poder vivir con más plenitud, más realización. Esencia foral del olmo para los estresados del siglo XXI y para el bienestar natural. Gracias.